Así le dieron el último adiós sus seres queridos a Cristian Pamela Silva de 19 años, quien perdió la vida por una apuñalada que le propinó su propio hermano en medio de una discusión por la mascota de la víctima. Dicen que fue por una perra que el hermano pues de ella fue a decirle porque la perrita le había mordido a su hija. Aparentemente el reclamo de la mordida de la perra se intensificó cuando la expareja de la víctima se involucró en el conflicto y de las palabras se pasó a las armas. En medio de la pelea, Oscar Silva de 22 años hirió de manera mortal a su propia hermana. La tragedia que ha enlutado a toda una familia ha consternado a los nicaragüenses, entre ellos los vecinos, quienes acompañaron el cuerpo de la víctima hasta su última morada. Aquellos que los conocían no pueden creer lo ocurrido. Ya que los dos hermanos aparentaban tener una buena relación. ¿Cómo se llevaban? Bien, pero que fue accidental la muerte de ella. Fue accidental la muerte de ella. Es una doble tragedia para la madre de la víctima. Imagínate el dolor de la pobre madre, una hija muerta y el otro preso. Cristian Pamela tenía un bebé de siete meses de nacido, quien ahora quedó al cuidado de sus abuelos. Las autoridades arrestaron a los dos hombres involucrados en el altercado, mientras investigan los hechos. En Maragua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Primer Impacto. En Lima, muchas personas en estado de necesidad se dedicaban a limpiar los parabrisas de los autos en los semáforos a cambio de unas monedas. Ese día, uno de ellos se acercó al auto de Gianmarco Caro, un joven de 30 años que viajaba con su familia. Según sus familiares, Gianmarco le dijo que no, que no necesitaba la limpieza, pero ante la negativa, el hombre se puso violento. Me dijo, ha sido un limpia parabrisas, porque no queríamos que le limpie el vidrio, que luego rompió el espejo del carro. Y Gian por eso se molestó, bajó, enfrentó y comenzaron a discutir. Y el hombre, este asesino, le dijo, no, te voy a meter cuchillo. ¿Él lo amenazó? Lo amenazó. Pamela Díaz es una familiar muy cercana. Ella nos contó lo que pasó esa mañana y que quedó registrado en las cámaras de seguridad. El delincuente fue a buscar por medio de la basura el arma. Y volvió, se acercó, lo apuñaló. Y le dijo, no creías que te iba a meter cuchillo. Y se fue. ¡No creías! ¡No creías! ¡No creías! ¡No creías! La apuñalada que con unas tijeras le propinó el limpia vidrios fue mortal. Un grupo de buenos samaritanos empujó el auto hasta un hospital cercano. Pamela fue la primera a la que avisaron, pero al llegar ya era demasiado tarde. ¡Pamela! ¡Pamela! Me dieron el pésame al llegar nada más. Y me dijeron disculpenos, pero no hemos podido hacer nada. Él ya prácticamente llegó muerto. O sea, esa apuñalada ha sido mortal. A sangre fría. Él no ha tenido opción de defenderse, no ha tenido opción a siquiera enfrentarlo porque lo ha agarrado a traición. Mientras tanto, la policía capturó al homicida y al verlo cara a cara, los familiares de Yanmarco no pudieron controlar sus emociones y trataron de golpear al detenido. ¡Pamela! 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 Él no ha destruido totalmente a nuestra familia. Poco después, ante la policía y sin que le tiemble la voz, ni mostrar el más mínimo arrepentimiento por su salvaje acción, este sujeto de nacionalidad venezolana, quien aseguró llamarse José Alberto Girón Holder, confesó su crimen. Yo le limpié el carro, le limpié, y el pan se molestó y comenzó a decir... La intersección en la que se cometió este terrible asesinato, es una de las más concurridas de la capital. Por estas avenidas pasan día a día cientos de vehículos y por eso también estaban llenas de limpiaparabrisas. Ahora, debido a este crimen y por disposición de las autoridades, no queda ninguno. A raíz del violento incidente, varias municipalidades distritales emitieron normas prohibiendo a los limpiaparabrisas en las calles y avenidas y comenzaron los operativos para retirarlos de las vías públicas. La Municipalidad Metropolitana de Lima, al cierre de este informe, emitió una ordenanza en ese sentido. No vamos en contra de la actividad de limpiaparabrisas. Lo pueden hacer estacionados, lo pueden hacer en centros comerciales, pero no pues en el movimiento de vehículos y que además se escudan en este oficio y en esta actividad para realizar y cometer actos delictivos. Preguntamos a los conductores de Lima y las opiniones están divididas. Hay algunos que sí trabajan bien y algunos que trabajan mal, pues, ¿no? Y no tienen ningún percance, tipo de percance, porque igual la gente se la busca como pueda, pues, ¿no? Está bien porque era bien prepotente. Te echaban el agua así sin decirle nada. Si no te daban, te tiraban agua en la cara. Pero más allá de las opiniones, la familia de Yanmarco jamás podrá perdonar al hombre que sin la menor provocación cometió tan sanguinario crimen. Nosotros queremos, bueno, que sea justicia. Que, bueno, la prisión preventiva está ya, ¿no? De ocho meses, pero nosotros queremos la pena máxima para este sujeto que no salva. Lo ha matado Yan, puede matar a cualquier otra persona. Cabe destacar que la justicia peruana dictó esta prisión preventiva por ocho meses para el criminal. Mientras continúa la investigación del horrendo crimen, los restos del joven asesinado fueron trasladados a su ciudad natal para ser sepultados. La hija de Leticia, de solo nueve años de edad, comenzó a recibir mensajes que le parecieron extraños. Le mandaron mensajes a ella, besitos de emoji, corazones fino de emoji. Fue a través de Kids Messenger, una plataforma infantil que está enlazada con la cuenta de Facebook de los padres. Los mensajes supuestamente venían de parte de un primito, también menor de edad. Sin embargo, esa cuenta ya había sido cancelada y el impostor se atrevió a hacerle una videollamada a la niña. Me dijo que vio la cara y la cara no era de mi sobrino, o sea que era otra cara de otro señor. Inmediatamente la niña le colgó y fue entonces cuando llorando le contó a su mamá lo ocurrido. Leticia intentó llamar al individuo quien le contestó que se estaba bañando y le dijo que le gustaría ser su amigo. En el segundo intento, el hombre contestó. Así que la mamá le pudo ver el rostro, el cual cubrimos porque recién está por reportarlo a las autoridades. Se observa que se trata de un hombre con barba de más de 50 años de edad y que habla español. Me dio mucha rabia, mucho asco. Leticia está muy sorprendida con el incidente pues se supone que esta plataforma es segura para los niños. El uso de las redes sociales no garantiza nuestra seguridad ni nuestra privacidad para los adultos. Pues quiere decir que nuestros niños están mucho más expuestos a estos criminales cibernéticos. ¿Pero qué puede hacer usted como padre de familia para evitar que sus hijos sean engañados en las redes sociales por pedófilos? Este ingeniero en sistemas explica. Mantenerlos fuera de cualquier tipo de aplicaciones de mensajería, por ejemplo WhatsApp, Messenger y todas las demás. Y por supuesto estar siempre al pendiente de sus hijos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, primer impacto. Estoy perfectamente consciente que un día me voy a morir. Espero morirme en perfecto estado de conciencia. Esa fue una de sus últimas predicciones y tristemente acertó. Su verdadero nombre era Antonio Vázquez Alba y con sus rituales y predicciones se convirtió en el brujo más famoso de México. El año pasado esto nos vaticinó. Primer impacto, fuerza, poder y convencimiento. Enero era su mes favorito y durante décadas convocó a los periodistas cuando comenzaba un año para decirnos qué le deparaba el futuro a los políticos y artistas, como la legendaria actriz Silvia Pinal. Realmente se saltó el COVID, no sé cómo le hizo. No quedó ni más mal ni más bien. Está bien de salud, pero pues sí tiene ocho años, 92 años. Y claro que sí tiene que sentirse mal, o verse mal. Pero está bien tranquila, no pasa nada ya dentro de este año y la vamos a ver todavía un buen rato. ¿Quién no recuerda cuando en el año 2010 desafió al famoso Pulpo Pol y auguró que triunfaría Holanda sobre España en el Mundial de Sudáfrica. No acertó y eso provocó duras críticas. Uno de sus últimos encontronazos públicos fue con Anel Noreña, la primera esposa del fallecido cantante José José, quien lo enfrentó por hacer una limpia en la tumba donde descansan parte de las cenizas del príncipe de la canción. Y este señor no sé con qué derecho entró ahí a hacer cosas de él. Ese está metiendo en un problema, ¿eh? Él no tiene nada que ir a hacer, ni tiene nada que ver con nosotros, ni que se libere él. Según el brujo mayor, sus dones los desarrolló desde la preparatoria. Su padre era español, estudió en colegios católicos y adoptó su nombre tras un reto que hizo con un brujo de Veracruz en el que resultó vencedor. La fuerza y el poder de Quetzalcóa. Carismático, amable y directo, una de sus predicciones cumplidas fue cuando anunció el retiro de los escenarios de Verónica Castro. ¿Es verdad se va a retirar o viene un proyecto para Verónica? Se va a retirar, pero no por Yolanda. Se va a retirar porque ya está vieja, ya se siente mal. También auguró sismos, muertes, accidentes y tragedias que ponían a temblar a más de uno. Le sobreviven dos hijas, cuatro nietos y dos bisnietos. Sus cenizas permanecerán aquí hasta el 20 de junio. Pues descanse en paz el querido brujo mayor. Según las autoridades, Marvin Narváez es el presunto responsable del secuestro y asesinato del que fuera su suegro. Todo parece indicar que se lo llevó de la terminal de transportes de Cali, aprovechando que José González, de 70 años, el padre de su exnovia, se ganaba la vida como taxista. Como eran conocidos, le pidió un servicio que el hombre atendió sin que le pasara por la mente las verdaderas intenciones del muchacho. Día a día es una lucha contra mis pensamientos, de el querer regresar el tiempo y hacer las cosas de manera diferente, que mi papá estuviera aquí conmigo. María Alejandra, quien fue la novia de Marvin, asegura que esa noche un terrible presentimiento la asaltó cuando su padre dejó de responder el teléfono. Me extrañó demasiado a mi papá, en todo el sentido. Angustiada y conociendo los peligros que corren los choferes de alquiler en la ciudad, alertó a la policía. Horas después, en medio de una requisa, los agentes detuvieron un coche cuyo conductor trató de huir. Los policías van detrás de esta persona, lo capturan, regresan hacia el vehículo que quedó abandonado y en la inspección encuentran el cuerpo de una persona de la cual tenía un impacto en la cabeza y tres lesiones con armas blancas. Para sorpresa de todos, el chofer que huyó era el exnovio de María Alejandra. El cuerpo que encontraron en el baúl era el del padre de la muchacha, quien fue identificado por sus compañeros de trabajo, quienes también lo estaban buscando, porque era inusual que no respondiera el rabio. Después de eso nos dimos cuenta que la víctima que iba en la parte trasera del vehículo era el verdadero taxista. El crimen sacudió no solo a la familia, sino a todos los taxistas de la ciudad. El boroné, en el fondo quería pensar que no fuera mi papá, tenía como esa esperanza de que no fuera él. Las primeras investigaciones señalan a Marvin como el presunto autor del crimen. Su exnovia asegura que fue por venganza, despechado porque ya terminó la relación. Yo le dije que mi papá era mi vida, lo era todo para mí, que si algo le pasaba pues yo me iba a enloquecer. Entonces tomó esa decisión como venganza de darme donde más me dolía. Hoy María Alejandra se culpa por la muerte de su padre. Me carcome mucho el llegar a la noche sin recibir un Dios te bendiga, hija, o un mensaje de buenos días en las mañanas. Es muy difícil. Los expertos en comportamiento criminal aseguran que cuando un hombre o una mujer quieren lastimar a su pareja de manera irreparable, lo hacen lastimando a los padres o a sus propios hijos. No tienen problema en agredirlos de forma cruel para generar culpas casi imposibles de superar. A esto lo llaman violencia vicaria, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos llegar a experimentar violencias vicarias, que es generarle dolor a un tercero, haciéndole daño directo a otra persona. En este caso, como el que vemos que ocurrió de esta persona que le hace daño, que le causa la muerte a su exsuegro, que podemos ver es una descomposición cada vez más grande de sociedad. Según la Fiscalía, Marvin Narváez enfrentará cargos por homicidio premeditado e intento de fuga. Los abogados que llevan su proceso no tienen permiso del defendido para hablar del caso. Mientras tanto, María Alejandra, muy afectada emocionalmente, no se repone de lo ocurrido y pasa sus días en casa, mirando la foto de su padre y repasando una y otra vez las evidencias que parecen señalar a su exnovio como el posible autor del crimen. Ella solo espera que el tiempo y la providencia le devuelvan la calma y que la justicia le traiga paz a la tumba de su padre. Y precisamente en el Congreso de Colombia se acaba de presentar un proyecto de ley para castigar la violencia vicaria. Al ser encontrado culpable, el acusado podría enfrentar cargos de hasta más de 30 años de cárcel.